de satanización de los alimentos nos va a permitir de cierta manera también caer en algo que no es lo que deseamos porque los alimentos no son tus enemigos, tus enemigos realmente son básicamente los excesos y voy a traerte 4 o 5 estrategias muy breves, muy rápidas para que tú puedas mejorar esa relación con la comida la primera, trata de prestar atención, cuando hablamos de prestar atención significa que escuches tu cuerpo y sepas exactamente lo que él te está transmitiendo, muchísimas veces un sabor de algo, de un alimento por ejemplo un alimento que es frito nos va a gustar en el momento de llevarlo al paladar pero pensemos más adelante como nos va a hacer sentir obviamente el que hayamos consumido algo que es frito que nos va a traer una digestión torpida, entonces trata de prestar atención a esas señales de tu cuerpo ciertamente el sabor nos va a dar una sensación al paladar pero al mismo tiempo luego nos va a hacer sentir mal porque nos va a producir un trastorno digestivo, baja la velocidad, desacelérate con lo que estás comiendo dos técnicas importantes, mientras estás consumiendo tu alimento coloca el tenedor o la cucharilla o el cubierto que estés usando a un lado del plato, entre bocado y bocado el bajar la velocidad de tu consumo y al mismo tiempo tener una pausa, conversar mientras estás comiendo a pesar de que eso puede llevarte a la ingestión de aire pero solamente el bajar, el bajarle la velocidad a tu ritmo, no comer apurado, darte el placer y el tiempo para hacerlo puede hacer evidentemente que tu cuerpo tenga más oportunidad de sentirte saciado y sentirte lleno en un menor tiempo, recuerda que a tu cerebro le toma alrededor de 20-25 minutos para reconocer ese grado de saciedad, entonces bajar la velocidad tiene que ver básicamente con eso lleva la cuenta de lo que estás haciendo, cuando hablo de llevar la cuenta te voy a dar dos pasos el primero, lee las etiquetas de todo lo que consumes, si tu elección básicamente son alimentos procesados o alimentos refinados o artificiales que no son naturales, entonces lee las etiquetas para que puedas identificar exactamente que es lo que tú necesitas consumir y la otra estrategia también muy valedera para este punto es planear con mucha anticipación lo que vas a comer, entonces hablo de los alimentos que no son procesados o que no son etiquetados sino solamente cuando tú tengas una pauta nutricional, si tú planeas con anticipación es muy probable que no te vayas a salir y no vayas a perder el enfoque de lo que estás haciendo lo otro que puedes hacer también es cambiar la forma en cómo aprecias la comida cuando cambias la forma en cómo notas la comida sientes que la comida no es tu enemigo y eso se los decía en mi introducción, no es lo mismo decir yo no puedo comer esto a que digas yo no como esto, evidentemente tienes control de la situación no estás regido por obviamente no puedo o no deseo sino básicamente tú controlas tú tienes el control porque las herramientas están básicamente en tus manos que es importante, enfocarte en la meta que tienes, si tu meta es controlar tu peso si tu meta es mantenerte saludable, si tu meta es perder, ganar masa muscular lo que comes tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo te enfocas en razón de esa pauta nutricional, entonces mantente enfocado, mantén el ritmo porque como te dije en el punto anterior, tú tienes el control lo otro importante, no se trata de privaciones, no se trata de que tienes que dejar de comer solamente se consienten tus elecciones, acá en Alimentación y Bienestar venimos repitiéndote lo que es mi lema y así está en mis redes sociales vivir con menos restricciones y más equilibrio, no se trata de que dejes de comer lo que te gusta solamente que elijas apropiadamente la porción, la cantidad, la calidad y probablemente razón de lo que tú necesitas y lo que te has establecido como meta consumir recuerda que puedes seguirme a través de mis redes sociales arroba domingo porras en instagram y twitter, arroba latizanas eventos a las plataformas de nuestra casa arroba globovisión, también para sus páginas de facebook y youtube y por ahí vas a conseguir este contenido y por supuesto toda la programación de nuestro canal nos vemos en otra oportunidad y venimos con más después de la pausa ¡Gracias!